¿Cómo viviste a Buenos Aires? para aguantar porque tengo esta operación y con dos, con el corazón es algo que... ¿Qué no presentó Sandro para Buenos Aires? Ese fue un mito porque realmente... Ese fue un mito, ¿no? Sí, fue un mito porque iba a ser un mito yo soy un mito según lo que dicen los chicos un mito viviente porque estoy vivo ese fue un mito viviente y no cantando sigue siendo un mito porque los chicos iban a buscar a festejar los cumpleaños y todas esas cosas era... le aparecía y ya era... Si podemos hacer un pequeño ejercicio, ¿qué anécdota te acordas de con el gitano? La última vez cuando le entregaron el disco de oro cuando iba con el guardel el guardel de oro y a mi me entregaron el hace era el hace, antes de los guardel el hace, iba subiendo y me vio y me vio a mi y se bajó de la escalera oh, la monita querida me dice no sabés que... vengo... porque yo nunca vengo a esta fiesta porque como él me va a entregar el hace de oro he venido, si yo no venía para acá y bueno, le digo yo, estoy feliz y Roberto, aparte, te lo merece y bueno, ese día me dice, después vamos a chupar algo y después tengo una foto ahí con papo le saco un papo, yo y él y lo fuimos a tomar un champán juntos los tres Para la cámara y para los lectores de día a día ¿qué representó Sandro para la mona? Me encantó su juventud cuando cantaba fue un cantante de puta madre y fue uno de los cantantes, uno de los ídolos después de él estuvo viene así viene Carlito Gardel viene Goyeneche y después viene, bueno, y Sandro está ahí los tres los tres juntos quedó la mona, ¿solo? no, 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 la mona está él de otro lado vive en Córdoba ellos viven en Buenos Aires vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos